Muy buenas a todos chicos y chicas del día de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión estamos en un nuevo vídeo de Outlast En el episodio del día de hoy lo dejamos un poco más adelante donde lo terminamos en el episodio pasado Ya que como ustedes con lo que vieron en el vídeo pasado del episodio pasado de Outlast Se habrán dado cuenta que en esta parte me había mucho lag porque había mucha lluvia, había muchas partículas Y entonces me iba a lag, entonces decidí jugarlo fuera de cámara que no me iba a lag porque no estaba obeso y tal Ocupa, sale aquí la alucinación esta Entonces si, decidí jugarlo fuera de cámara y avanzar hasta acá Y bueno pues aquí donde estamos no avance mucho, nomás encontré la puerta, la abrí y es acá donde estamos actualmente Aprovecho para mandarle un saludo a Schneider que es el miembro del canal Ya saben que si ustedes se quieren hacer miembros pueden encontrar el botón de unirse al lado del botón de suscribirse Pero esto obviamente no es obligatorio, simplemente si ustedes quieren apoyar el canal de una manera extra A la que llegas en dándole like, comentando, compartiendo y suscribiéndose al canal Voy a aprovechar este 2024 que tengo de meta, subir vídeo diario para terminar series que hemos dejado inactivas Por X o Y razón, una de esas es Outlast que lo subo acá a muy cierto tiempo Ya que no tiene tanto apoyo Outlast entonces no lo subo tanto Ya que series que tengan muy poco apoyo pues obviamente no le voy a dar tanta relevancia A comparación con otra serie que más gente lo ve porque más gente quiere ver un X contenido Entonces no sería justo para esas personas poner un contenido que casi muy poca gente lo ve Pero igual no lo voy a dejar de subir en el canal Entonces simplemente que lo dejo subir con la misma frecuencia que con la que subiría si tuviera buenas visitas Otra serie que tiene buenas visitas también quiero volver a traer es la de Pokémon Rojo Fuego También me gustaría volver a subir plantas por son vídeos pero bueno eso todo con tiempo Porque ya saben vídeo diario entonces tenemos para subir mucho contenido Entonces ya saben no más paciencia Y ya saben si ustedes quieren que yo juegue su videojuego favorito O algún juego que ustedes hayan encontrado que les parezca interesante para subir al canal Pueden dejármelo en la caja de los comentarios También gente se pueden unir al servidor de Discord Uy no 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 what Me aparece otra vez el gordo de este No No me da cuenta de donde tengo que pasar Por acá hay luz Acá voy a subir Parkour algo Parkour No no me da Por aquí no me da Interactuar No me va a matar Me va a matar el gordo Me va a matar el gordo Me va a matar Ay 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 No sabía que había dado vuelta ese tipo Escucha escucha el gordo Escucha el gordo Voy a aprovechar en silla para subir Que este es el único camino posible Porque no veo otro Pero es que aquí no me va a escalar Ay pero si que si se ilumina Ah mira es que es por acá Ah es por acá alante Acá tengo para subir Pero no me va a subir tampoco No quítate gordo Si Ah mira es por acá Ay me caí No me mató Bueno bueno ya se para donde es al menos Ya se por donde es Sino que me estaba subiendo mal El gordo está aquí No Vale Aquí 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 Ting 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 Ahora sí Uff ahora sí Ya Ya Ah vale se fue el gordo Perfecto Tenía que ir a subir de frente Porque por alguna razón Tengo que subir Bueno de frente Porque si no voy de frente El personaje dice No 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 puedo escalar Tengo que solo ir de frente Entonces es que Son lógicas Son lógicas de los juegos Bueno si es que eso Se le puede llamar lógica Porque es que no tiene Ningún tipo de sentido Vale bajamos Ya me guarda partida Y No me Ya quiero salir de esta parte No me gusta Me va lag Ves todo oscuro Me toca estar con la cámara Y la cámara no me gusta Entonces Una zona ya para avanzar Ah voy a seguir el camino Este Si yo sigo el camino No más Mira aquí Aquí luz Ahí lo entese Por acá el camino Hay el gordo El gordo El gordo El gordo El gordo No puede pasar Ya se guarda partida También Vale gordito Adiós Gordo Ya le puedes ir No puedes venir por acá Esto también es Ilógico Es sin sentido Porque perfectamente Se puede agachar Y entrar por ese hueco Creo que si cabe Si debe de caber Bueno por aquí la entrada Para la siguiente parte De la misión Chicos Quiero también comentarles Que hablando un poco Retomando el tema De que Outland Tiene tanta visita Y por eso Lo uso con menos frecuencia También lo que voy a hacer Es por ejemplo Si había partes de juego Que podían ser para Un video cada una Lo que voy a hacer Es esas dos partes Resumirlas en un video Y que duren Bueno 15 minutos 20 minutos No importa lo que dure Pero la cosa sería Como acortar la serie También gente Porque aunque ustedes Crean que no Eso tampoco me ayuda Porque Youtube No recomienda el canal A las personas Entonces menos Él también va a ir viendo Los videos Porque bueno Youtube pensará Que como no tiene apoyo No es porque A la gente no le gusta El canal Y no es porque A la gente no le gusta El juego Porque como es su variedad Eso es lo que tengo Que pues atenerme ¿No? A que si subo Vario de juego También tengo la posibilidad De que haya juegos Que a la mayoría De mis suscriptores No le guste Pero bueno Yo también lo subo Porque me gusta O no me gusta Por eso lo sigo subiendo Solo que no lo voy a subir Con la frecuencia Y voy a tratar De recortarlo Lo más que pueda Igual el juego Tampoco está en largo Entonces No me afecta tanto El que no tenga Tantas visitas A Outlast Pero bueno Quien sabe Hasta este video Se me puede hacer viral Eso del algoritmo Youtube es muy extraño Uno no sabe Como va a hacer cuentos Porque así me pasó Con Scorn Con Scorn Yo lo subía Y la mayoría de episodios No tenían tantas visitas Tenía una mía Como de 30 visitas Y 20 Por ahí pasó un tipo Pero De un Chulo subió un video En la parte donde aparecía El gusano gigante Y ese video De la nada Tuvo 200 visitas 230 y algo visitas Cuando toda la serie Venía con una media De 30 Como mucho llegaban A 50 visitas Entonces Fue muy random Igual puedes pasar esto Con Outlast No digo que no Pero bueno Por ahí tenemos que avanzar Y por ahí había un tipo También que pasó Entonces No sé Voy a esperar un momentico Para ver si no se mete por acá Y si no se mete Pues avanzo Bueno no había nadie tampoco Y aquí tengo que seguir avanzando Uy por acá hay una caída Tengo que hacer parkour A ver Próximo parkour Y ahí también está la mancha de sangre Si Aquí tenemos que seguir por acá Vale Tenemos que seguir por acá Si Por acá el camino Eh Chicos también les quiero comentar De que Aunque la serie no tenga tantas visitas Aún así voy a subir el DLC Porque el DLC aprovecha También me lo compró Cuando estaba en oferta Y otro juego que yo tengo Que ya me lo estoy jugando A mi me gusta Eh Avanzar bastante los Juegos antes de subirlos al canal Para ver si al fin Si me gusta 100% Y subirlo con más ganas Y todo eso Y el que estoy jugando ahora Que me está encantando Encantando Es el de Space El de Space Que lo tengo en Xbox Lo estoy jugando Y me está encantando Es un juegazo Ya voy No sé que tanto Creo que voy casi por la mitad del juego Pero me está encantando Es un juegazo Bueno por la mitad del juego tampoco O sea No tampoco Yo por el inicio Lo estuve probando un poco Fuera de cámaras Y todo eso Para ver que tal me parece Y me está gustando Yo creo que lo voy a subir al canal Obviamente me tocará Reiniciar partida Y iniciar una nueva partida Moda historia Y ya empezar a grabarla Pero prefiero Jugar antes yo Por mi bola Para probar el juego Y ver si me gusta A grabarlo Subirlo Y luego que no me termine de gustar Como me pasó pues con Outlast Con Outlast No 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 Con Outlast no Como me pasó con Con Starfield Que digo Yo también estaba probando Otro juego que era Skyrim Que Skyrim Es un buen juego Pero no me terminó de convencer Porque me O sea yo sé que Esos juegos de mundo A verdad si tienes que tomarte tiempo Pero es que No sé Lo sentí extraño No no me terminó De convencer del todo Y jugué bastante Le jugué como unas 5 o 6 horitas Bueno bastante Si más o menos Pero no No me terminó de convencer Al inicio si me gustó Pero luego lo sentí Como un poco lento Y tal Entonces no me terminó De convencer También lo tenía planeado Para subir al canal Uy chicos Estuve buscando aquí Los fusibles Creo que era lo que tenía que buscar Para abrir el ascensor Y conseguir allá Y mira que me está siguiendo Un tipo Y creo que tenía el arma El arma de Gordo Freeman Una palanca Creo que tenía A ver Exactamente No sé Que lo que tengo que buscar Creo que tengo que buscar Alguna batería de fusible Algo así Pero no he visto ninguna De verdad No he visto ninguna Y he dado vuelta El tipo me ha atacado Y todo Pero no No encuentro fusibles Estaba completamente perdido Me tengo que buscar Un video de YouTube Y todo Ya tengo la llave Vale ahora si Tengo la llave Estaba completamente perdido Me tengo que buscar Un video de YouTube Para poder saber Que tenía que hacer Pero bueno Ya sé que es lo que tengo que hacer Ya conseguí la llave Ahora por donde es Por arriba Te voy Dios Está el tipo acá allá Está el tipo acá allá Uy Dios mío No sé cómo salte eso No sé cómo agarre eso Uy qué suerte Yo vi que me caí O sea yo sentía Que me había caído Le hundí justo el espacio A lo último Entonces A ver abrimos Cerramos acá Para que no venga nadie Que no me confío Y a ver por aquí Otro roto Claro que sí Tengo que hacer parkour Otra vez Después este es más alto Este es más complicado A ver Vamos No Este es más complicado Joder la puerta A ver Porque si me vuelvo a caer Que tiene un espacio Muy grande El salto es imposible Porque no tengo que pasar Confiencia Eso significa Que todo esto Va a estar re oscuro Y mira Ya se nota Va a estar usando La cámara cada rato Bueno Estuve dando vueltas No pasó nada relevante Me siguió un tipo Me lo hice a la primera Fue sencillo Y llegué hasta esta parte Que yo creo que ahora Si esto tiene un poco Más de importancia Porque de esto Recuerdo un poco El gameplay de Germán Entonces tengo que saltar Para allá al frente Otro salto Estos complicados Vamos Perfecto Ahorita Creo que se nos Se nos pierde la cámara Y tenemos que ir abajo A buscar la cámara Entonces me acordé Cuando yo vi Los gameplays de Germán Upa Ahí entra un enemigo Si no me acordaba Uy Nos caemos No me acuerdo Si subíamos Si subíamos Bueno Vale Ahora nuestro objetivo Es buscar la cámara No me gusta eso De andar sin cámara Hola Soy yo Soy El Futuro Y se preguntarán ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno Estaba editando el video Y vi que esta parte De la búsqueda De la cámara Es un poco teiosa Entonces decidí Que la voy a recortar Entonces vamos Les debo con el video Disfrútenlo Dais like Suscríbanse Y todas esas vainas Fue encontré la cámara Dios mío 8 años Para encontrar la bendita cámara Bueno No entiendo Ahora tenemos que volver Otra vez arriba ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo hago eso para hoy? ¡Ay no! ¡Wow! Bueno pero son 3 Son 3 personas acá ¡Wow! Estaban esperando Estaban esperando Creo que eran 2 personas Pero como la cámara está rota Pueden ver La cámara está rota Se ven como si fuesen 3 No sé El caso es que igual Tengo que escapar Sean 3 Sean 2 Tengo que escapar Y para volver arriba Bueno será el mismo camino Este de acá El mismo camino Este de acá El mismo camino Este de aquí Por izquierda Luego por derecha Vale salto de esto ¡Ting! Parkour Acá Por acá Sí, sí Por acá Vale Pero como ¿Cómo hago para volver a subir? A ver por aquí ¡Ting! Ahí está Vale Subimos ¡Uf! Perfecto Recuperamos la cámara Estamos como antes Ahora podemos seguir avanzando Ahí se guarda partida Perfecto ¿Qué hay un subeta? ¿Qué me dice? Solo hay una salida Solo una Ok bro Solo hay una salida Yo confío en ti Solo hay una salida Y yo creo que voy por la correcta Pero confío en ti Confío en ti Ok Confío en el brother Solo hay una salida ¿Y cuál es esa salida? A saber cuál es No me lo van a creer gente No me lo van a creer Pero por esa puerta Va a volver a entrar el gordo ese Otra vez Mira este en contra Ese es el tipo Otra vez el tipo ese O sea Lo dejé en el patio Y apareció aquí Míralo Es que es una rata Es una rata ¿Sabes qué? No me importa El gordo no me importa El gordo no me importa Ese mano le tengo miedo yo Y aquí está La salida en un ducto otra vez Como siempre Un ducto de ventilación Tiene que ser la salida No hay otra Bueno No sé cómo terminé De escapar de un gordo A buscar aquí una vaina En un cine Al parecer esto es un cine Cuando salí Volví a la parte esa Del inicio Donde estábamos con el ascensor Y apareció un tipo Que me dijo que Uy se iluminó esta vaina Uy inició la película Gente Hagamos silencio Inicio a la película Va a empezar la película Toda aburrida No tiene ni sentido verla Es como un documental Ahí todo aburrido Ahí todo Z, Z, Z No sé dónde estoy No sé dónde estoy Gente Uy ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta BND? ¿Por qué tanta cosa? Aquí destruy vainas raras Esto no me Eh Ok Este es el padre Martín ¿No? Hasta acá Lo van a crucificar Y Bueno Padre ¿Qué haces? Uh Por aquí está la llave Perfecto Me voy Adiós Bueno Ya Cogemos la llave Y nos vamos por el ascensor Dicen que las charlas De ascensor Siempre son incómodas Porque está con la persona Ahí Como que Todo pegado Así Noticia No tienen nada que hablar Es más incómodo Pero bueno Muchos se preguntarán ¿Qué pasó con el Con el padre Martín Que estaba ya crucificado? Bueno A ver ¿Cómo les explico? El padre Martín estaba allá Y tenía mucho frío ya Entonces los tipos que estaban al lado Pues le prendieron fuego Para que tenga más calor No O sea Como una manera Más o menos Family friendly Decirlo Pues los que quemaron Al padre Martín Pobrecito Pero es que No sé Este juego es rarísimo Ay Dios mío Bendito Yo creo que ya sé Que son estas instalaciones Gente Posiblemente El siguiente episodio Sea el episodio ¿Qué? ¿Dude? Ah Posiblemente El siguiente episodio Ya sea El episodio Finagel Así que vamos a hacerlo hasta acá Ya estamos llegando El laboratorio Vamos a hacerlo hasta acá Espero que les guste el video Recuerden de like Suscribirse al canal Y hacer todas las cosas Que piden los youtube Que haga Así que Adiós